Tenemos una denuncia ciudadana. En la sede del Colegio General Santander, en el barrio de Santander, la docente Mayer y Carolina Rubius nos comentan la situación que se vienen presentando, donde se han perjudicado por fuertes olores, al parecer por una vivienda aledaña que tiene un criadero de pollos. Lo importante de este caso es que continuamente la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros, se están viendo afectados porque llegamos desde muy temprano, los olores invaden nuestra sede, haciendo parecer que las condiciones de aseo de la sede no son las más correctas y la verdad es que estamos siendo afectados por los olores de nuestros patios vecinos. Eso afecta a los estudiantes que están en el aula, afecta a los niños que están en el patio haciendo su actividad física y muy, muy molesto es comer en horas de descanso sintiendo esos malos olores. Los padres de familia en horas de mediodía constantemente preguntan, profe, ¿y ese olor qué? Y nosotros no podemos darle solución a una problemática que no es de la sede ni de la institución, sino es de nuestros alrededores. Licenciada, en estos momentos son pasadas las 8 de la mañana, pero ya a pesar de que el clima está suave, se sienten los malos olores. O sea, yo me imagino a la hora del mediodía, cuando el sol está bastante con el canicular, debe ser impresionante. Incluso desde las 6 de la mañana usted entra a la sede y percibe un fuerte olor. Al mediodía, cada vez que va aumentando el sol, se va haciendo mucho más fuerte y más intolerable para las personas que entran a la sede. Bueno, usted ha puesto en conocimiento de las autoridades, por lo menos las autoridades de educación del municipio, a la licenciada Giselle Belandia, que es la subsecretaria de Educación, al secretario de Vivienda y Medio Ambiente, esta problemática. El señor coordinador, don Pablo Arturo Jaimes, ha hecho la gestión correspondiente, colocando en conocimiento de autoridades municipales esta situación, más no hemos recibido una pronta ayuda. ¿Y se sabe de dónde provienen esos olores o qué es lo que está pasando? ¿Se habla de que pueden haber criaderos de aves o de cerdos por estos sectores? Con precisión no. Tenemos aquí al continuo unos 4 o 5 patios que llegan y tienen conexión con el patio central de la sede, pero no puedo decir con precisión cuál es la casa de donde se generan los olores. Gracias.